¿Dónde obtengo más información sobre la formación multimodal? Para que conozcas más sobre la formación multimodal, EYM tiene un sitio donde encontrarás información sobre la forma de trabajo en un ambiente multimodal. Para ingresar al sitio desde tu aula virtual, da clic en el logo EYM que se encuentra al final de la página, o abre tu navegador y en la barra de dirección ingresa www.e-medio-waem.mx En la página de inicio encontrarás un carrusel con las noticias más relevantes del espacio de formación multimodal, una barra de menú donde podrás acceder a los diferentes contenidos del sitio, el pie de página donde encontrarás enlaces a redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube, además del directorio y el mapa de navegación. En la barra de menú encontrarás las siguientes opciones. Ayuda. Es la opción donde encontrarás las preguntas más frecuentes sobre la formación multimodal. Es importante que revises esta sección para saber si ya se ha respondido anteriormente a la pregunta o duda que tengas. También encontrarás los tutoriales que te indican cómo se trabaja dentro de tu aula virtual. Oferta educativa te llevará a la página de la UAM donde encontrarás información sobre los programas educativos que ofrece, así como información de sus sedes regionales. En ella encontrarás las licenciaturas ordenadas por DES. Si colocas el cursor sobre la opción Espacios EYM, aparecerá una lista desplegable donde podrás acceder a asignaturas híbridas o virtuales, espacios para educación media superior, proyectos especiales, recursos en línea para asignaturas presenciales y otros. Podrás buscar la dirección de tu facultad e ingresar a tus cursos de tres maneras distintas. La primera es el menú desplegable que muestra cada una de las opciones. Si das clic en alguna de ellas, podrás ver los enlaces a cada uno de los espacios en Moodle. La segunda es dando clic en la opción Espacios EYM y podrás utilizar el mapa navegable, dividido en áreas de conocimiento, sedes regionales y espacios de EYM. Para ubicar tu área de conocimiento, coloca el puntero sobre las diferentes regiones para que aparezca el globo que indica el nombre. Una vez ubicada, da clic. Se desplegará una versión ampliada de la región seleccionada. Ahí puedes dar clic en el edificio de tu facultad para ingresar. La tercera opción es la lista desplegable que se encuentra debajo del mapa navegable. Para ello, da clic en Espacios para asignaturas híbridas y virtuales EYM y selecciona el enlace a tu facultad o bien los recursos en línea para asignaturas presenciales. Normatividad contiene los documentos institucionales que fundamentan la forma de trabajo de EYM. El más importante es el Reglamento General de Modalidades Educativas para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En Programas encontrarás información sobre el Programa de Formación Docente y el Programa de Colaboración Multidisciplinaria. Este programa te brinda la oportunidad de realizar tu servicio social dentro de EYM, entre otras opciones. También podrás ver videos de la Feria del Servicio Social, donde promovemos el programa y testimonios de alumnos colaboradores. ¿Quiénes somos? Contiene información general sobre la formación multimodal. Encontrarás sus fundamentos, así como nuestra visión y misión. Inicio te ayudará a volver a la página inicial del sitio. Explora el sitio EYM. Estamos seguros que será de utilidad para que tengas una experiencia más enriquecedora en tu formación multimodal. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal EYM. Explora el sitio EYM. Pución en este momento. Explora el sitio EYM.